¿Listos? ¿Listos? ¿Cámara grabando? ¡Tres, dos! Tengo que atarme las manos pa' no escribirte, pa' no llamarte Que alguien me tape los ojos pa' no mirarte y pa' no desearte Poner en off el GPS pa' no saber cómo ir a buscarte Porque así, solo así, sin mis cinco sentidos Yo podré olvidarte Papi, yo podré olvidarte Yo no podré, no podré, no podré Yo no podré olvidarte Morita, aunque ya no sea tuyo, sí Siento mi manita en tu cintura, sí Yo no me olvidé de ti Y tú sigues metido aquí Y yo no puedo así ¿Cómo te fue? ¿Cómo te va? Después de tanto, tanto tiempo Quiero saber de la verdad Si hay un reemplazo pa' esos besos Como los que nos dimos Y como los que nos dimos Como los, como los que nos dimos Y yo jurando que ya te había superado Tengo que atarme las manos pa' no escribirte y pa' no llamarte Que alguien me tape los ojos pa' no mirarte y pa' no desearte Poner en off el GPS pa' no saber cómo ir a buscarte Porque así, solo así, sin mis cinco sentidos Yo podré olvidarte Morita, yo podré olvidarte Yo no podré, no podré, no podré, no podré Yo no podré olvidarte Dos, tres, sí Y sigo aquí, pensando en ti Yo tengo ganas de llamarte, bebé Y sigo aquí, pensando en ti Yo tengo ganas de ir a buscarte Y sigo aquí, pensando en ti Es que me matas, es que me matan las ganas Y sigo aquí, nunca me olvidé de ti Tengo que atarme las manos pa' no escribirte y pa' no llamarte Que alguien me tape los ojos pa' no mirarte y pa' no desearte Poner en off el GPS pa' no saber cómo ir a buscarte Pa' no saber cómo va Porque así, solo así, sin mis cinco sentidos Yo pude olvidarte Y te lo digo yo Morita, yo podré olvidarte Yo no podré, no podré, no podré Yo no podré olvidarte Mira Ah, ok Ponece el multiconector Y, o sea, desconecta el multiconector Ese que está conectado directo Y lo conecta para ese Y ya le vas a dar un paso más Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias